Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Vamos a apelar a la solidaridad de los cordobeses. Ludmila Norris tiene 13 años y está desaparecida desde el pasado lunes. Ella salió de su vivienda en barrio General Pringles y no tiene más información. Sus papás que se encuentran con nosotros en el móvil. Débora, ¿qué sabes de tu hija? Salió de tu casa 12, 12 y medio para el colegio y no hay más información. No hay más información. Esa fue la última vez que la vi. Sí, fuimos a hacer la denuncia, pero no tenemos respuesta de la policía. 12 y medio me decías que salió para el colegio. ¿Cuáles eran las líneas de colectivo? ¿Cuál era el trayecto que se utilizaba para ir al colegio? Es el 23, que pasa por Avenida Vives, porque ella va el Diego Gómez Casco. ¿En qué barrio queda? Alta Córdoba, por Lagón Gómez. El 23, que la dejaba a dos cuadras, pero el día que salió de casa ella no fue al colegio. ¿No fue al colegio? No, no fue al colegio. ¿Qué comunicación han podido tener con amigos y con su entorno, con familiares de ustedes? Fuimos a la casa de todos los conocidos amigos que sabemos que tiene, la mejor amiga, pero nadie sabe nada. Y en cuanto al celular, me decías hace un ratito fuera de cámara que ella tenía un celular entre sus pertenencias. El celular de ella, pero desde el día que desapareció lo tiene apagado. La policía, amigos, todos han tratado de comunicarse, nosotros mismos, pero no lo tiene apagado. ¿Y las redes sociales, alguna activación en alguna de las redes? Nada, de ninguna. El día miércoles se conectó al Instagram a las 5 de la mañana, pero esa fue la única vez y nada más. ¿Cómo estaba vestida tu hija cuando salió de tu casa? Con un gym, la remera del colegio que la llevaba abajo, pero tenía un buzo arriba. La remera del colegio roja. ¿Alguna vez le había pasado esta situación a ustedes? ¿Les había ocurrido? Una vez, ella se fue, se había enojado, pero en el día la encontraron. A la noche la encontraron. Estamos hablando desde el día y el lunes, ya llevamos una semana. Una semana, más una semana. Han agotado todas las instancias con todos los conocidos, me decía, amigos, familiares. Todos, a todos lados hemos ido, nadie la ha visto, nadie sabe nada. Ellos mismos, amigos, han tratado de llamarla, pero tampoco, nada, todo el teléfono pagado. Bien, Lagarto, ya están hechas, por supuesto, las denuncias pertinentes. Estamos pidiéndoles entonces el teléfono que figura allí es de la abuela, para ver si alguno puede aportar datos de, reiteramos, Luz Mila, no rique, desapareció de su casa el pasado lunes cuando iba hacia el colegio. 13 años tiene esta niña, Lagarto, así que apelamos a la solidaridad de cualquiera que pueda aportar los datos sobre esta niña. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Ojalá que podamos colaborar. Ojalá, normalmente tenemos suerte. Sí, sí. Normalmente tenemos suerte.